Los organizadores del tradicional juego Los Diablitos Curre Jimba 2020 anunciaron la fecha en que se estará realizando esta actividad, la cual será del 23 al 26 de enero. Con sus vestuarios que les caracteriza, los indígenas subirán en silencio hacia un pequeño cero que dista de unos 500 metros de la comunidad y desde ahí inicia la ceremonia. Ya vestidos esperan que sean las 12 de medianoche y el diablo mayor suena su caracol una y otra vez, seguido por Salomas de los Diablos que han nacido. El sonido de tambores y acordeón acompañan a la comitiva que se aprestan a descender en busca de la primera casa en donde danzarán, gritarán Salomas y compartirán en comunidad de los ricos platillos y la infaltable chicha de maíz. Las vistosas máscaras que protegen los rostros de los diablitos es uno de los atractivos que más distingue a los actores que esperan que sea el día siguiente para enfrentar al toro que enmarca una nueva fase del juego, la confrontación toro-diablos. El juego los diablitos es una tradición de origen milenaria propia de la cultura indígena boruca que conmemora el drama histórico que tuvieron sus antepasados ante los conquistadores y en el 2017 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica por su valioso aporte a la pluriculturalidad de nuestra nación.